Aquí, allá, en todas partes, un sueño dorado La llevé para mi casa con engaños y mentiras Y una vez que estuvo adentro, de a poco la desvestía La llevé para mi casa para conversar a solas Muchos besos y caricias cuando estaba mi señora Si supiera mi señora que traigo a casa mi amante Si supiera mi señora que nadie vaya a contarle Si supiera que en su cama yo la cambio por otra Si supiera que esa otra es su amiga de años La que traje con engaño y sin querer se enamoró Gastón Chapa, si se entera mi señora Estoy acabado, si La llevé para mi casa, me gustaba su sonrisa Su carita de inocente, su mirar de muchachita La llevé para mi casa para conversar a solas Muchos besos y caricias cuando estaba mi señora Si supiera mi señora que traigo a casa mi amante Si supiera mi señora que nadie vaya a contarle Si supiera que en su cama yo la cambio por otra Si supiera que esa otra es su amiga de años La que traje con engaño y sin querer se enamoró Música 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 Música